Que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente, fundiéndose la una en la otra, y que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia. ¿Por qué el purgatorio? Introducción. Existe una gran ignorancia con respecto al purgatorio, ya que poco se habla de este tema, a pesar de su importancia y de la insistencia del Papa para que se exponga la doctrina de las postrimerías, o sea, de los fines últimos de la vida, juicio, paraíso, purgatorio e infierno. Muchos se han preguntado y se preguntan aún, ¿qué es el purgatorio? ¿Por qué se reza tanto por las almas del purgatorio? ¿Quién va al purgatorio? ¿Habrá niños en el purgatorio? Si Dios perdona los pecados, ¿por qué se debe pasar por este lugar de purificación? Muchas de estas preguntas las encontraremos en este librito, gracias a una religiosa, Sore Manuela, muy conocida por su vinculación con Medjugorje, quien después de haber leído con mucho interés un libro titulado Las almas del purgatorio me dijeron, quiso encontrarse con la autora María Sima, que fue favorecida por una gracia particular, la de ser visitada por las almas del purgatorio. Pero antes de empezar la entrevista, tenemos que clarificar lo que es el purgatorio. El purgatorio es la última misericordia de Dios para con el hombre pecador, al que Dios llama a redención de cuenta al final de su vida. El hombre peca y aunque se arrepiente y se confiese, siempre queda una pena que tiene que pagar. Ejemplo, un asesino que después de su crimen se arrepiente, llama a un sacerdote para confesar su culpa y recibe el perdón de sus pecados. No por eso saldrá de la cárcel, tiene que purgar su pena. Es algo similar lo que ocurre en el otro mundo. Hay dos maneras de pagar de esta pena. Una estadía en el purgatorio después de la muerte, o bien, recibir indulgencias parciales o plenarias. ¿Quién es María Sima? En el momento en que Sorio Manuela se encontró con María Sima, ella era una sencilla mujer campesina de 82 años. En la actualidad, ella ya falleció. Ella vivía sola en una aldea de Austria, en donde Sorio Manuela se reunió con ella. Desde su niñez, María Sima, oraba mucho por las almas del purgatorio. Cuando ella tenía 25 años, fue favorecida con una gracia muy particular en la iglesia, el carisma de ser visitada por las almas del purgatorio. Ella era una ferviente católica y poseía una gran humildad y sencillez. Ella era alentada en su misión por su párroco y su obispo. A pesar del carácter sumamente extraordinario de su carisma, vivía muy pobremente en una pequeña habitación, en la que la recibió para la entrevista. Apenas tenían espacio suficiente para moverse alrededor de las sillas que le había ofrecido a Sorio Manuela, junto a la intérprete que la acompañaba. Varios son los santos que han tenido también este carisma de relacionarse con las almas del purgatorio. Santa Gertrudis, Santa Catalina de Génova, Miriam de Jesús, Santa Margarita María de Parey-Lemonier, quien tuvo la visión del Sagrado Corazón, el Santo Cura de Ars, la Beata Faustina, San Juan Bosco, la Beata Mariam de Belén, etc. Al analizar las enseñanzas de estos santos, vemos que todos ellos dicen lo mismo. Y María Sima, con su hermoso testimonio, viene a confirmar lo dicho por estos santos. Para no alargar más este relato, algunas de las respuestas de María son resumidas y se agrega también algunos comentarios aclaratorios. La entrevista con María Sima María, ¿podrías contarnos cómo fuiste visitada la primera vez por un alma del purgatorio? Sí, fue en 1940. Una noche, alrededor de las 3 o 4 de la madrugada, oí que alguien entraba a mi habitación. Eso me despertó. Miré para ver quién había podido entrar en mi cuarto. No, yo para nada soy miedosa. Incluso desde que era pequeña, mi madre decía que yo era una niña especial porque jamás tenía miedo. Así que esa noche, cuéntanos, bueno, vi a alguien totalmente extraño que iba y venía lentamente. Le dije en tono severo, ¿cómo entró usted aquí? Váyase. Pero él siguió caminando impaciente alrededor del cuarto, como si no me hubiera oído. Así que de nuevo le pregunté, ¿qué hace usted aquí? Pero como de todos modos no me respondió, salté de la cama y traté de decirlo, pero no toqué más que el aire. No había nadie allí. Entonces volví al lecho, pero nuevamente lo oí ir y venir. Me preguntaba cómo era posible que yo pudiera ver a ese hombre y no pudiera agarrarlo. Me levanté de nuevo para detenerlo y hacer que dejara de dar vueltas. De nuevo, atrapé solo el aire. Desconcertada, regresé a la cama. Él no regresó, pero ya no pude dormirme. Al día siguiente, después de la misa, fui a ver a mi director espiritual y se lo conté todo. Él me dijo que si esto volvía a suceder, yo no debería preguntar quién es usted, sino qué quiere usted de mí. A la noche siguiente, el hombre regresó. Era definitivamente el mismo. Yo le pregunté, ¿qué quiere usted de mí? Él respondió, mande a celebrar tres misas por mí y seré liberado. Ahí entendí que se trataba de un alma del purgatorio. Mi padre espiritual lo confirmó. Él también me aconsejó que nunca rechazara las ánimas benditas, sino que aceptara con generosidad cualquier cosa que me pidieran. ¿Y después continuaron las visitas? Sí. Durante varios años venían solo tres o cuatro almas, sobre todo en noviembre. Posteriormente vinieron más. ¿Qué te piden estas almas? La mayoría de las veces piden que se celebren misas por ellas y que uno esté presente en esas misas. Piden que se rece el rosario y también que se haga el viacrucis. Antes de proseguir, es necesario una aclaración. Se ha llamado al purgatorio la última misericordia de Dios. En efecto, los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, a menudo necesitan de una última purificación para participar de la alegría del cielo. Esta última purificación es un fuego de amor que purifica para poder entrar en la plena comunión con Dios. El alma, que despojada de su cuerpo, ha tenido la visión de la extraordinaria hermosura de Dios, de la belleza de un Dios que la ama y que la atrae hacia sí, toma conciencia de sus impurezas. Se da cuenta de que no está bien aseada, huele mal, la nariz le escurre, su pelo está grasiento y pegajoso. Hay manchas de suciedad en sus vestidos y se dice a sí misma, no, no es posible presentarme en este estado. Primero tengo que ir a asearme, no puedo llegar así. Este retraso necesario para llegar a la unión plena con Dios le parece insoportable al alma. Es una herida de amor. Eso precisamente es el purgatorio, una herida de amor, un fuego que purifica. Es una espera, una nostalgia de amor. El purgatorio es un lugar de deseo, un ardiente deseo de Dios a quien ya el alma conoce, porque lo ha visto en su esplendorosa hermosura. María, ¿las almas del purgatorio sienten a pesar de todo gozo y esperanza en medio de su sufrimiento? Sí, ningún alma querría volver al purgatorio, del purgatorio a esta tierra. Tienen un conocimiento infinitamente superior al nuestro. Ellas simplemente no podrían decidir volver a las tinieblas de este mundo. En el purgatorio, aun cuando el sufrimiento del alma sea grande, existe la certeza de vivir para siempre con Dios, lo que hace que el gozo sea mayor que el dolor. María, ¿puedes decirnos si es Dios quien envía a un alma al purgatorio y si es el alma misma quien decide ir allá? El alma misma es quien quiere ir al purgatorio a fin de ser pura antes de subir al cielo. Las almas del purgatorio se adhieren totalmente a la voluntad de Dios. Están unidos tanto a los bienaventurados que ya gozan plenamente de la vida eterna, como a nosotros que caminamos por este mundo hacia la casa del Padre. María, ¿en el momento de la muerte ve uno a Dios a plena luz o de una manera nebulosa? No, aún no se le ve de manera perfecta, pero se le ve con suficiente luz para desear vivamente la plena visión. Aquí podríamos referir la visión de Juan Bosco, que encandilado por la luz extraordinaria de la mansión de felicidad, pensaba que esta luz tan maravillosa era la del paraíso, pero Domingo Sabio le contestó sin pensarlo. En realidad, es difícil en nuestra situación de mortales imaginar lo que puede ser la visión de Dios. El alma está tan atraída por esta luz que ha divisado que sufre una agonía hasta volver a ella. La caridad cubre multitud de pecados. María, ¿podrías decirnos cuál es el papel de la Virgen con las almas del purgatorio? Ella va allí a menudo a consolarlas y a decirles que han hecho cosas buenas. Ella las alienta. María, ¿hay días particulares en los que ella las libera? Sobre todo en Navidad, el Día de Todos los Santos, el Viernes Santo, la Fiesta de la Ascensión y la Fiesta de la Asunción de... María, ¿por qué va uno al purgatorio? ¿Cuáles son los pecados que más llevan al purgatorio? Los pecados contra la caridad, contra el amor al prójimo, la dureza de corazón, el rencor, la maledicencia, la calumnia, todas esas cosas. ¿Decir cosas malas y calumniar son algunas de las peores manchas que requieren una larga purificación? Sí. Aquí María nos da un ejemplo que verdaderamente la impresionó y que yo quisiera compartir con ustedes. Le habían pedido averiguar si una mujer y un hombre estaban en el purgatorio. Para gran sorpresa de quienes le habían preguntado, la mujer se encontraba ya en el cielo y el hombre estaba en el purgatorio. De hecho, esa mujer había muerto al someterse a un aborto, mientras que el hombre a menudo acudía a la iglesia y ya aparentemente llevaba una vida digna y devota. Por tanto, María buscó más información, pensando que se había equivocado. Pero no, era cierto. Ambos habían muerto prácticamente en el mismo instante, pero la mujer había experimentado un profundo arrepentimiento y ya era muy humilde, mientras que el hombre criticaba a todo el mundo. Él siempre se estaba quejando y diciendo cosas malas acerca de otros. Por eso, su purgatorio duró tanto. Y María concluyó, no debemos juzgar por las apariencias. Otro pecado contra la caridad son todos esos rechazos nuestros a ciertas personas que nos caen mal, el negarnos a hacer la paz, a perdonar y toda la amargura que almacenamos en nuestro interior. María ilustró también este punto con otro ejemplo que nos hizo reflexionar. Es la historia de una mujer que ella conoció bien. Esta señora murió y estaba en el purgatorio. En el purgatorio más terrible, con los sufrimientos más atroces. Y cuando vino a ver a María, le explicó el por qué. Había tenido una amiga y entre ellas surgió una gran enemistad, causada por ella misma. Ella mantuvo esa enemistad por años y años, aun cuando su amiga muchas veces le pidió que hicieran la paz, que se reconciliaran. Pero cada vez ella se rehusaba. Cuando cayó gravemente enferma, continuó cerrando su corazón, rechazando la reconciliación que su amiga le proponía, hasta en su lecho de muerte. Creo que este ejemplo tiene un gran significado en lo que se refiere al rencor que uno mantiene. Y también nuestras palabras pueden ser destructivas. Nunca enfatizaremos lo suficiente cuánto puede realmente matar una palabra crítica o llena de amargura, pero también al contrario, cuánto puede sanar una palabra. María, por favor, dinos, ¿quiénes tienen mayores oportunidades de ir directo al cielo? Los que tienen un buen corazón con todos. El amor cubre multitud de pecados. Sí, San Pablo mismo lo dice. ¿Cuáles son los medios que tenemos en la tierra para evitar el purgatorio e ir directamente al cielo? No puedo resistir contarles un testimonio muy hermoso del padre Berliux, quien escribió un libro maravilloso acerca de las almas del purgatorio. En cuanto a la ayuda que ofrecen estas almas a quienes las alivian con sus oraciones y sufragios. Él cuenta la historia de una persona especialmente devota de las ánimas benditas, quien había consagrado su vida a aliviarlas. A la hora de su muerte, ella fue atacada con furia por el demonio, quien veía que estaba a punto de escapársele. Parecía que el abismo entero se había unido contra ella, rodeándola con sus huestes infernales. La moribunda estuvo luchando atrozmente durante un tiempo, cuando de pronto vio cómo entraba a su apartamento una multitud de personas desconocidas de radiante belleza, quienes pusieron en fuga al demonio y acercándose a su lecho, le dirigieron palabras de aliento y consuelo, auténticamente celestiales. Con su último aliento, rebosante de gozo, ella gritó, ¿Quiénes son ustedes? Por favor, ¿Quiénes son ustedes que me hacen tanto bien? Los benevolentes visitantes respondieron, Somos habitantes del cielo, a quienes tú, a quienes tu ayuda nos condujo a la bienaventuranza. Y en gratitud, hemos venido a ayudarte a cruzar el umbral de la eternidad y rescatarte de este lugar de angustia, para llevarte al gozo de la ciudad eterna. Ante estas palabras, una sonrisa iluminó el rostro de la moribunda, quien cerró sus ojos y se durmió en la paz del Señor. Su alma, pura como una paloma, al presentarse ante el Señor de los señores, halló a tantos protectores y abogados como almas había liberado, y habiendo sido reconocida digna de la gloria, entró triunfante en medio del aplauso y las bendiciones de todos aquellos que ella había rescatado del purgatorio. Que también nosotros, algún día, tengamos esa misma dicha. Las almas liberadas por nuestras oraciones son profundamente agradecidas. Ellas nos ayudan en nuestra vida. Esto es muy perceptible. Les recomiendo ampliamente que lo experimenten por ustedes mismos. Ellas nos ayudan. Ellas conocen nuestras necesidades y nos obtienen muchas gracias. María, estoy pensando en el buen ladrón, que estaba junto a Jesús en la cruz. Dios, verdaderamente quisiera saber qué hizo él por Jesús, para que Jesús le prometiera que a partir de ese mismo día estaría con él en su reino. Humildemente aceptó su sufrimiento, diciendo que era justo, y alcanzó al otro ladrón a aceptar el suyo también. Tuvo temor de Dios, lo cual significa humildad. Otro hermoso ejemplo, relatado por María Sima, nos muestra cómo una buena acción compensa una vida entera de pecado. Oigámoslo de los labios de la propia María. Conocí a un hombre joven como de 20 años, de una aldea cercana. La aldea de este joven había sido cruelmente devastada por una serie de avalanchas que mataron a un gran número de personas. Una noche, este joven estaba en casa de sus padres, cuando oyó los gritos de dolor, gritos realmente desgarradores. ¡Sálvennos! ¡Vengan a salvarnos! ¡Estamos atrapados bajo la avalancha! De un salto, se levantó de la cama y corrió escoleras abajo para rescatar a esa gente. Su madre también había oído los gritos y quiso impedirle que saliera. Bloqueó la puerta, diciéndole, ¡No! ¡Deja que otros vayan y les ayuden! ¿Por qué siempre hemos de ser nosotros? ¡Es demasiado peligroso salir! ¡No quiero otra muerte más! Pero él, sintiéndose muy afectado por esos gritos, realmente quería salir y rescatar a esas personas. Por tanto, hizo a un lado a su madre y le dijo, ¡Sí! ¡Voy a salir! ¡No puedo dejarlos morir así! Salió y en el camino, él mismo fue alcanzado por una avalancha y murió. Dos días después de su muerte, viene él a visitarme en la noche y me dice, ¡Manda decir tres misas por mí! ¡Con eso seré liberado del purgatorio! Fui a informar a su familia y amigos. Ellos se sorprendieron al saber que después de tan solo tres misas, él sería liberado del purgatorio. Sus amigos me dijeron, ¡Oh, no! ¡No nos hubiera gustado estar en su lugar en el momento de la muerte! Si viera la cantidad de cosas malas que él hizo. Esta historia nos muestra que un solo acto de amor ofrecido gratuitamente fue suficiente para purificar a este joven de una vida disoluta y el Señor sacó lo mejor de ese momento de amor. De hecho, María añadió que este joven quizás nunca más hubiera tenido la oportunidad de ofrecer un acto de amor así y podría haberse vuelto malo. El Señor, en su misericordia, se lo llevó juntamente en el momento cuando parecía más bello, más puro a sus ojos debido a ese acto de amor. Es muy importante, a la hora de la muerte, abandonarnos a la voluntad de Dios. María me contó el caso de una madre de cuatro hijos que estaba por morir. En vez de rebelarse y preocuparse, ella le dijo al Señor, Acepto esta muerte si es tu voluntad y pongo mi vida en tus manos. Te confío a mis hijos y sé que tú cuidarás de ellos. María dijo que a causa de su inmensa confianza en Dios, esta mujer se fue directamente al cielo y evitó el purgatorio. Verdaderamente, podemos decir que el amor, la humildad y el abandono a Dios son tres llaves de oro para ir directamente al cielo. Ofrecer una misa por ellas. María, ¿podrías decirnos ahora cuáles son los medios más efectivos para ayudar a liberar a las almas del purgatorio? El medio más eficaz es la misa. ¿Por qué la misa? Porque es Cristo quien se ofrece por amor nuestro. Es la ofrenda de Cristo mismo a Dios, la ofrenda más hermosa. El sacerdote es representante de Dios, pero es Dios mismo quien se ofrece y se sacrifica por nosotros. La eficacia de la misa para los difuntos es aún mayor para aquellos que se diera un gran valor a la misa durante su vida. Si ellos asistieron a misa y lloraron de todo corazón, si acudían a misa en la semana, según el tiempo se los permitía, sacan gran provecho de las misas celebradas por ellos. También aquí, uno cosecha lo que ha sembrado. Un alma del purgatorio ve muy claramente en el día de su funeral si realmente oramos por él o si simplemente hicimos un acto de presencia para mostrarles que estábamos allí. Las ánimas benditas dicen que las lágrimas no les sirven para nada, solo la oración. A menudo se lamentan de que la gente asistía a un funeral sin dirigir una sola plegaria a Dios. Derramaron muchas lágrimas, pero eso es inútil. Con respecto a la misa, voy a citar un hermoso ejemplo que dice el cura de Ars a sus parroquianos. Él les dijo, hijos míos, un buen sacerdote tuvo el infortunio de perder a un amigo muy querido y por eso oró mucho por el descanso de su alma. Un día, Dios le dio a conocer que su amigo estaba en el purgatorio y sufría terriblemente. El santo sacerdote pensó que no había otra cosa mejor que él pudiera hacer que ofrecer el santo sacrificio de la misa por su querido amigo fallecido. A la hora de la consagración, él tomó la hostia con sus dedos y dijo, Padre santo y eterno, hagamos un trato. Tú tienes en tus manos el alma de mi amigo que está en el purgatorio y yo tengo en mis manos el cuerpo de tu hijo. Pues bien, Padre bueno y misericordioso, libera a mi amigo y yo te ofrezco a tu hijo con todos los méritos de su pasión y su muerte. La petición fue respondida. De hecho, en el momento de la elevación, él vio el alma de su amigo, radiante de gloria, subiendo al cielo. Dios había aceptado el trato. Por eso, hijos míos, cuando queramos librar del purgatorio el alma de un ser querido, hagamos lo mismo. Ofrezcamos a Dios por medio del santo sacrificio a su amado hijo con todos los méritos de su pasión y su muerte. Así, no será capaz de rehusarnos nada. No desperdicien sus sufrimientos terrenos. Hay otro medio muy poderoso para ayudar a las ánimas benditas. Ofrecer nuestros sufrimientos, nuestras penitencias, tales como ayunar, renunciar a algo, etc. Y, por supuesto, sufrimientos involuntarios como enfermedades o duelos. María, muchas veces has sido invitada a sufrir por las ánimas benditas a fin de liberarlas. ¿Podrías contarnos lo que has experimentado y lo que has sufrido durante esos momentos? La primera vez, un alma me preguntó si no me importaría sufrir por ella durante tres horas en mi cuerpo y que después podría reanudar mis labores. Yo le dije, si todo termina luego de tres horas, puedo aceptarlo. Durante esas tres horas, tuve la impresión de que eso había durado tres días. Fue tan doloroso. Pero al final, miré mi reloj y vi que habían pasado solamente tres horas. El alma me dijo que por haber aceptado con amor ese sufrimiento de tres horas, le había ahorrado veinte años de purgatorio. Sí, pero ¿cómo es que habiendo sufrido tan solo durante tres horas, le ahorraste veinte años de purgatorio? ¿Qué tuvieron tus sufrimientos que valieron más? Esto es porque el sufrimiento en la tierra tiene un valor distinto. En la tierra, cuando sufrimos, podemos crecer en el amor, podemos ganar méritos, que no es el caso con los sufrimientos en el purgatorio. En el purgatorio, en el purgatorio, los sufrimientos solo sirven para purificarnos del pecado. En el purgatorio, tenemos todas las gracias, tenemos la libertad de elegir. Lo mejor que podemos hacer, nos dice María, es unir nuestros sufrimientos a los de Jesús, poniéndolos en manos de María. Ella es quien mejor provecho sabrá sacar de ellos, puesto que muy a menudo nosotros no sabemos cuáles son las necesidades más urgentes que nos rodean. Todo esto, por supuesto, María nos lo recompensará a la hora de nuestra muerte. ¿Ven cómo estos sufrimientos ofrecidos por nosotros serán nuestro tesoro más preciado en el otro mundo? Hay que recordarnos estos unos a otros y alentarnos cuando suframos. Y no sean avaros con sus oraciones. Otro medio muy efectivo que nos dice María es el viacrucis. Porque al contemplar los sufrimientos del Señor, poco a poco comenzamos a odiar el pecado y a desear la salvación para todas las personas. Y esta inclinación del corazón proporciona gran alivio a las almas del purgatorio. El viacrucis también nos empuja al arrepentimiento. Comenzamos a arrepentirnos cuando somos confrontados con el pecado. Otro punto muy provechoso para las almas del purgatorio es rezar el rosario, los quince misterios enteros en favor de los difuntos. Por medio del rosario, muchas almas son liberadas del purgatorio cada año. Hay que decir también que aquí la propia Madre de Dios, quien acude al purgatorio a liberar las almas, esto es muy hermoso, porque las almas del purgatorio llaman a Nuestra Señora la Madre de la Misericordia. Las almas también han contado a María que las indulgencias tienen un valor inestimable para su liberación. A veces resulta cruel no hacer uso de este tesoro de la iglesia, nos propone para provecho de las almas. El tema de las indulgencias es demasiado extenso para explicarlo aquí. Por lo tanto, podemos decir el medio para ayudar a las almas del purgatorio es la oración. Aquí quisiera darles el testimonio de Hernán Cohen, un artista judío que se convirtió al catolicismo en 1864 y que veneraba grandemente la Eucaristía. Él se apartó del mundo e ingresó a una orden religiosa muy austera, frecuentemente adoraba al santísimo sacramento por el cual tenía una gran devoción. Durante su adoración le pedía al Señor que convirtiera a su madre a quien él tanto amaba. Pues bien, su madre murió sin haberse convertido. Así que Hernán, agobiado por el dolor, se postró delante del santísimo sacramento con gran pena orando. Señor, te lo debo todo, es cierto. Pero, ¿por qué te he negado? Mi juventud, mis esperanzas, mi bienestar, la alegría de una familia, el descanso, quizá bien merecido, todo lo sacrifiqué tan pronto como me llamaste. Y tú, Señor, eterna bondad, que me prometiste el ciento por uno, me has negado el alma de mi madre. Dios mío, sucumbo ante este martirio, pero no seguiré con mis lamentos. Los sollozos ahogaban su corazón cuando de pronto una voz misteriosa llegó a sus oídos. Hombre de poca fe, tu madre se ha salvado. Debes saber que la oración es omnipotente ante mí. Yo he recogido todo lo que me has ofrecido en favor de tu madre y mi providencia lo tomó en cuenta en su última hora. En el momento en que expiró, fui a ella. Ella me vio y gritó, Señor mío y Dios mío, ten ánimo, tu madre ha evitado la condenación y las súplicas fervientes pronto liberarán su alma de los lazos del purgatorio. Las almas del purgatorio ya no pueden hacer nada en favor de ellas mismas. Están totalmente indefensas. Si los vivos no rezan por ellas, quedan abandonadas del todo. Por eso es muy importante darse cuenta del inmenso poder, el increíble poder que cada uno de nosotros tiene en sus manos para aliviar a estas almas que sufren. No pensaríamos dos veces en socorrer a un niño que ha caído de un árbol frente a nosotros y se ha fracturado los huesos. Por supuesto que haríamos cualquier cosa por él. Así pues, de igual modo, debemos ocuparnos muchísimo de estas almas que lo esperan todo de nosotros, que están atentas a la más mínima ofrenda y esperanzadas en la más mínima de nuestras oraciones que puedan aliviar su padecer y este podría ser también un camino hermosísimo para practicar la caridad. María, ¿por qué ya no es posible ganar mérito en el purgatorio y en cambio en la tierra sí? Porque el momento de la muerte al tiempo para ganar los méritos se termina y ya es que mientras vivíamos en la tierra podríamos reparar el mal que hayamos hecho. Las almas del purgatorio nos envidian esta oportunidad. Incluso los ángeles se encelan de nosotros porque tenemos la posibilidad de crecer mientras estamos en la tierra. Pero a menudo el sufrimiento en nuestras vidas nos lleva a revelarnos y tenemos la gran dificultad de aceptarlo y vivirlo. Entonces, ¿cómo podemos vivir el sufrimiento para que éste produzca fruto? Los sufrimientos son la prueba más grande del amor de Dios y si los ofrecemos bien pueden ganar muchas almas. Pero, ¿cómo podemos acoger el sufrimiento como un don y no como un castigo como hacemos a menudo como un escarmiento? debemos entregarlo a nuestra señora. Ella es la única que sabe mejor quién necesita tal o cual ofrenda para ser salvado. María nos contó que en 1954 una serie de avalanchas letales letales se abatieron sobre su aldea vecina. Tiempo después, otras avalanchas se precipitaron pero se detuvieron de manera totalmente milagrosa antes de alcanzar la aldea de tal modo que no causaron daño. Las almas le explicaron que en esa aldea había muerto una mujer que estaba enferma y que nunca fue tratada apropiadamente. Ella sufrió terriblemente durante 30 años y ofreció todos sus sufrimientos por el bien de la aldea. Las almas le explicaron a María que fue gracias a la ofrenda de esta mujer que la aldea fue preservada de las avalanchas. Ella soportó sus sufrimientos con paciencia. María nos dice que si ella hubiera disfrutado de buena salud la aldea no hubiera sido salvada. Añade que los sufrimientos soportados con paciencia salvan más almas que la oración. Pero la oración nos ayuda a soportar nuestros sufrimientos. María ¿Las almas del purgatorio se revelan alguna vez al enfrentar sus sufrimientos? No. Ellas quieren purificarse. Entienden que esto es necesario. Cuando llega la muerte ¿Cuál es el papel de la constricción o del arrepentimiento al momento de la muerte? La constricción es muy importante. Los pecados son perdonados en todo caso pero ahí están las consecuencias del pecado. Si alguien desea recibir una indulgencia plena en el momento de la muerte lo cual significa ir directamente al cielo el alma tiene que estar libre de cualquier atadura. Aquí quisiera yo compartir con ustedes un testimonio muy significativo que nos dio María le pidieron que averiguara sobre una mujer a quien sus familiares creían perdida porque había llevado una vida abominable. Pues bien ella sufrió un accidente cayó de un tren y eso la mató. Un alma le dijo a María que la mujer se había salvado que se salvó del infierno porque al momento de la muerte le dijo a Dios tienes razón en quitarme la vida porque de este modo ya no seguiré ofendiéndote y esto borró todos sus pecados. Este ejemplo es mucho muy significativo porque demuestra que un solo instante de humildad y de arrepentimiento a la hora de la muerte puede salvarnos. Esto no quiere decir que ella no haya ido a dar al purgatorio pero evitó el infierno que probablemente merecía por su impiedad. María yo quisiera preguntarle al momento de la muerte existe un instante en que el alma todavía tenga la oportunidad de volverse a Dios aún después de haber llevado una vida llena de pecado antes de entrar a la eternidad un instante por así decirlo entre la muerte aparente y la muerte real. Sí sí el Señor concede varios minutos a cada uno a fin de que la mente sus pecados y se decida acepto o no acepto ver a Dios allí vemos nuestras vidas como en una película yo conocí a un hombre que creía en las enseñanzas de la iglesia pero no en la vida eterna un día cayó gravemente enfermo y quedó en estado de coma él se vio a sí mismo en una habitación con un pizarrón donde estaban escritas todas sus obras las buenas y las malas después desapareció el pizarrón al igual que las paredes el cuarto y todo era infinitamente hermoso entonces despertó del coma y decidió cambiar su vida María en el momento de la muerte Dios se revela con la misma intensidad a todas las almas cada quien recibe el conocimiento de su vida y también de los sufrimientos por venir pero no es igual para todos la intensidad de la revelación del Señor depende de la vida de cada quien María el demonio tiene permiso de atacarnos a la hora de la muerte sí pero el hombre también tiene la gracia de resistirlo de apartarlo de allí por lo tanto si el hombre no quiere tener nada que ver con él el demonio no puede hacer nada esta es una buena noticia si alguien sabe que va a morir pronto cuál es la mejor forma de prepararse abandonándose enteramente al Señor ofrecer todos sus sufrimientos estar completamente felices en Dios y qué actitud debemos adoptar frente a alguien que va a morir qué es lo mejor que podemos hacer por él rezar por él prepararlo para la muerte hay que decirle la verdad María qué consejo darías a alguien que quiere hacerse santo ya desde aquí en la tierra ser muy humildes no debemos ocuparnos de nosotros mismos la soberbia es la peor trampa del maligno María por favor dinos puede uno pedirle al Señor vivir su purgatorio aquí en la tierra a fin de no tener que pasar por él después de la muerte sí conocí a un sacerdote y a una joven mujer y ambos estaban en el hospital la joven mujer dijo al sacerdote pidamos al Señor ser capaces de sufrir tanto en la tierra de tal modo que vayamos directamente al cielo el sacerdote le contestó que él no se atrevía a pedirlo cerca de allí estaba una hermana religiosa quien había escuchado toda la conversación la joven mujer murió primero el sacerdote después y este se le apareció a la hermana diciéndole si tan solo hubiera yo tenido la misma confianza que esta joven mujer también yo hubiera ido directamente al cielo los ocupantes del purgatorio María hay diferentes grados en el purgatorio si hay una gran diferencia en el grado de sufrimiento moral cada alma tiene un sufrimiento único inherente a ella hay muchos grados ¿saben las almas benditas que sucederá en el mundo? si no todo pero muchas cosas estas almas te cuentan a veces que es lo que va a suceder ellas simplemente dicen que hay algo que está a la puerta pero no dicen que solo dicen lo indispensable para la conversión de las personas ¿alguna vez visita Jesús el purgatorio? ninguna alma me lo ha dicho así es la madre de Dios quien va una vez le pregunté a una ánima bendita si ella podría ir a buscar el alma por la cual me habían preguntado ella respondió no es la madre de misericordia quien nos lo dice de igual modo las almas en el cielo tampoco visitan el purgatorio no obstante los ángeles iban San Miguel y cada uno tiene su ángel custodia a su lado pero ¿qué hacen los ángeles en el purgatorio? ellos alivian el sufrimiento y proporcionan consuelo las almas incluso pueden verlos otra pregunta muchas personas creen hoy en la reencarnación ¿qué te dicen las almas a este respecto? las almas dicen que Dios nos da solamente una vida pero cualquiera podría decir que una vida no basta para conocer a Dios y para tener el tiempo de convertirse verdaderamente que no es justo ¿qué les contestarías tú? cada alma tiene la conciencia para reconocer el bien y el mal una conciencia que lo ha sido dada por Dios un conocimiento interior diferentes grados por supuesto pero cualquiera sabe discernir el bien del mal con esta conciencia cualquier alma puede llegar a ser bienaventurada ¿qué les sucede a la gente que cometió un suicidio? ¿alguna vez has sido visitada por estas personas? hasta ahora nunca he conocido el caso de un suicida que se haya perdido esto no significa por supuesto que no exista pero a menudo las almas me dicen que los más culpables fueron los que los rodeaban porque los descuidaron o difundieron calumnias estas almas lamentan haber cometido ese acto porque cuando ven las cosas a la luz de Dios entienden inmediatamente todas las gracias que les esperaban a lo largo del tiempo que aún les quedaba por vivir y ven cuánto tiempo les quedaba a veces eran meses o años y ven también a todas las almas que ellas hubieran podido ayudar ofreciendo el resto de sus vidas a Dios al final lo que más les duele es ver el bien que pudieron haber hecho y no hicieron por haber suportado sus vidas pero cuando la causa es una enfermedad el Señor lo toma en cuenta por supuesto María ¿has sido visitada por almas que se destruyeron a sí mismas por ejemplo con las drogas por sobredosis? sí no están perdidas todo depende de la causa por la que ingerían las drogas pero deben sufrir en el purgatorio si te digo por ejemplo que yo sufro demasiado en mi cuerpo en mi alma que es muy difícil para mí seguir viviendo y que deseo morir ¿qué puedo hacer? sí esto es muy frecuente yo diría Dios mío puedo ofrecer este sufrimiento para salvar almas esto nos da una fe renovada y valor pero nadie lo hace hoy en día también podemos decir que al hacerlo el alma gana una gran bienaventuranza una gran felicidad para el cielo en el cielo hay miles de diferentes tipos de felicidad pero cada tipo de felicidad es una felicidad plena todos los deseos son satisfechos cada uno sabe que no merecía más María yo quisiera preguntarte ¿han venido a visitarte personas de otras religiones por ejemplo judíos? sí ellos son felices cualquiera que viva bien su fe es feliz pero es a través de la fe católica que ganamos más para el cielo hay sacerdotes en el purgatorio veo a María levantar sus ojos al cielo como diciendo ay de mí sí hay muchos ellos no promovieron el respeto a la eucaristía y eso hace que la fe sufra en todas partes a menudo se encuentran en el purgatorio por haber descuidado la oración lo cual disminuyó su fe pero hay muchos también que han ido directamente al cielo ¿qué le dirías pues a un sacerdote que realmente quiere vivir según el corazón de Dios? yo le recomendaría orar mucho al Espíritu Santo y rezar el rosario cada día María ¿hay niños en el purgatorio? sí pero el purgatorio para ellos no es tan largo ni doloroso puesto que no tienen mucho discernimiento tengo entendido que algunos niños han venido a visitarte me estabas contando la historia de esa pequeña niña la más pequeña que habías visto jamás una niñita de cuatro años pero dime ¿por qué estaba ella en el purgatorio? porque ella había recibido de sus padres como regalo de Navidad una muñeca ella tenía una hermana gemela que también recibió una muñeca esta niñita de cuatro años había roto su muñeca secretamente sabiendo que nadie la veía puso la muñeca rota en el lugar de su hermana las cambió teniendo perfecta conciencia en su pequeño corazón de que iba a disgustar a su hermana y ella sabía muy bien que eso era una mentira y una injusticia a causa de esto la pobre niña tuvo que ir al purgatorio de hecho los niños a menudo tienen una conciencia más sensible que la de los adultos con ellos sobre todo es necesario combatir la mentira ellos son muy sensibles a las faltas contra la verdad María ¿cómo pueden los padres ayudar a formar la conciencia de sus hijos? primeramente por medio del buen ejemplo esto es lo más importante después por medio de la oración los padres deben bendecir a sus hijos e instruirlos muy bien en las cosas de Dios muy importante ha sido visitada por las almas que aquí en la tierra practicaron perversiones si no están perdidas pero tienen que sufrir mucho para ser purificadas por ejemplo las relaciones entre el mismo género provienen auténticamente del maligno entonces ¿qué consejo darías a todas esas personas afectadas por estas tendencias? orar muchísimo pidiendo fortaleza para apartarse de ello deben rezar sobre todo a San Miguel Arcángel él es el luchador por excelencia contra el maligno ¿qué actitudes del corazón pueden llevarnos a perder nuestra alma para siempre? me refiero a ir al infierno es cuando el alma se niega a ir a Dios cuando de hecho dice no quiero gracias María por aclararnos esto aquí quisiera yo mencionar que interrogué a Vika sobre este tema una de las videntes de Medjugorje que también me dijo que quienes van al infierno ella ha visto el infierno son sólo los que deciden ir allá no es Dios quien manda a alguien al infierno por el contrario él es el salvador él suplica al alma que acoja su misericordia el pecado contra el Espíritu Santo del que habla Jesús el cual no puede ser perdonado consiste en el rechazo absoluto a la misericordia de Dios totalmente consciente y con absoluta conciencia Juan Pablo segundo lo explica muy bien en su audiencia del 28 de julio cuando dice que el infierno es el rechazo definitivo de Dios de parte del alma que se condena a sí misma María tendrías quizás una historia para ilustrar esto un día viajaba yo en un tren y en mi compartimiento estaba un hombre que no paraba de hablar mal de la iglesia de los sacerdotes incluso de Dios y yo le dije oiga usted no tiene derecho de decir eso no está bien él se puso curioso conmigo más tarde al llegar a mi estación descendí del tren y le dije a Dios señor no permitas que esta alma se pierda años después el alma de este hombre vino a visitarme él me dijo que estuvo muy cerca de cara el infierno pero que se salvó simplemente por esa oración que yo dije en ese momento es extraordinario constatar que un solo pensamiento un solo impulso del corazón una sencilla oración por alguien puede evitarles caer en el infierno es la soberbia lo que conduce al infierno el infierno es obstinarse en decirle no a Dios nuestras oraciones pueden suscitar un acto de humildad en los moribundos un solo instante de humildad que sin importar lo pequeño que este sea pueda ayudarles a evitar el infierno un alma me contó no habiendo observado las leyes de tránsito me maté a causa del golpe mientras iba en motocicleta a Viena le pregunté ¿estás preparada para entrar en la eternidad? no lo estaba agregó pero Dios da dos o tres minutos a cuantos pecan contra él con la insolencia y presunción para que se puedan convertir y solo el que lo rechaza es condenado el alma continuó con su comentario interesante e instructivo cuando uno muere en un accidente las personas dicen que era su hora es falso eso se puede decir solo cuando una persona muere no por su culpa pero según los designios de Dios yo hubiera podido vivir aún 30 años entonces hubiera transcurrido todo el tiempo de mi vida por eso el hombre no tiene derecho de exponer su vida a un peligro de muerte salvo en caso de necesidad un médico vino un día a lamentarse que debía sufrir por haber acortado la vida de sus pacientes con inyecciones para que no sufrieran más dijo que el sufrimiento soportado con paciencia tiene para el alma un valor infinito si tiene se tiene el deber de aliviar los grandes sufrimientos pero no el derecho de acortar la vida con sus medios químicos en otra ocasión vino una mujer confesó he debido sufrir 30 años de purgatorio porque a mi hija no la he dejado ir al convento pero María esto es al mismo tiempo increíble como puede alguien realmente decirle no a Dios cuando lo vea a la hora de la muerte por ejemplo un hombre me dijo una vez que él no quería ir al cielo ¿por qué? porque Dios permite la injusticia yo le dije que eran los hombres no Dios pero él dijo espero no encontrarme con Dios después de mi muerte o lo mataré con una hacha él sentía un odio profundo por Dios y Dios concede a cada hombre el libre albedrío él quiere que cada quien tenga una libre elección Dios da a cada quien durante su vida terrena y a la hora de su muerte las gracias suficientes para su conversión aún después de una vida transcurrida en la oscuridad si alguien pide perdón sinceramente por supuesto puede salvarse Jesús dijo que era difícil que un hombre rico entrara en el reino de Dios ¿has visto casos así? sí pero si hacen buenas obras obras de caridad si practican el amor ellos pueden ir allá igual que los pobres María ¿todavía recibes en estos días visitas de las almas del purgatorio? sí dos o tres veces por semana ¿qué piensas de las prácticas del espiritismo por ejemplo invocar a los espíritus de los difuntos las tablas de la huija etcétera eso no es bueno es siempre malo es el demonio el que hace que la tabla se mueva ¿cuál es la diferencia entre lo que tú estás viviendo con las almas de los difuntos y las prácticas de espiritismo? no nos está permitido invocar a los difuntos yo no trato de que ellos vengan en el espiritismo la gente trata de hacerlos venir esta distinción es bastante clara y debemos tomarla muy seriamente si la gente llegara a creer en una sola de las cosas que he dicho yo quisiera que fuera esta aquellos que se involucran en el espiritismo tablas que se mueven y otras prácticas de este tipo creen que están invocando a las almas de los muertos pero en realidad si hay alguna respuesta a su llamado es siempre y sin excepción satanás y sus ángeles quienes responden las personas que practican el espiritismo están haciendo algo muy peligroso contra ellas mismas y contra quienes van a consultarlas están sumidos hasta el cuello en mentiras está prohibido estrictamente prohibido invocar a los muertos en cuanto a mí yo nunca lo he hecho nunca lo hago y nunca lo haré cuando alguien se me aparece es solo Dios quien lo permite por supuesto satanás puede imitar todo lo que viene de Dios y lo hace también él puede imitar la voz y la apariencia de los muertos pero una manifestación de este tipo siempre proviene del maligno no olviden que satanás incluso puede sanar pero estas curaciones nunca durarán personalmente ha sido engañada alguna vez por falsas apariciones por ejemplo por el demonio que se disfraza de un alma del purgatorio para hablarte si una vez vino un alma y me dijo no aceptes al alma que vendrá después de mí porque te va a pedir demasiado sufrimiento el cual no serás capaz de soportar no puedes hacer lo que te va a pedir esto me afligió porque recordé lo que mi párroco me había dicho que tenía que aceptar a cada alma con generosidad yo estaba verdaderamente afligida sin saber si debía obedecer o no así que me dije quizás sea el demonio quien está delante de mí y no un alma del purgatorio el demonio disfrazado entonces le dije a esa alma si tú eres el demonio vete de aquí inmediatamente dio un fuerte alarido y se fue en efecto el alma que vino después de él era un alma que tenía verdadera necesidad de mi ayuda fue muy importante para mí escuchar esta alma cuando el demonio se aparece el agua bendita siempre lo ahuyenta le molesta muchísimo y él huye de inmediato María ahora eres muy conocida especialmente en Alemania y en Austria pero también alrededor de Europa gracias a tus pláticas y a tu libro al principio sin embargo permaneciste muy oculta ¿cómo fue que de la noche a la mañana la gente reconoció que tu experiencia sobrenatural era auténtica? fue cuando las almas me pidieron que le dijera a familiares suyos que devolvieran bienes que ellas habían adquirido en forma deshonesta ellos vinieron ellos vieron que lo que yo decía era cierto María contó varias veces que las almas vinieron en su busca para decirle ve a mi familia en tal o cual aldea y dile a mi padre a mi hijo y a mi hermano que devuelva tal propiedad o X suma de dinero que adquirir es honestamente yo seré liberado del purgatorio cuando estos bienes sean devueltos María tenía todos los detalles del campo o la cantidad exacta de dinero o la propiedad en cuestión y los familiares se desconcertaban al descubrir que ella conocía todos estos detalles porque algunas veces ni siquiera ellos sabían que dichos bienes habían sido adquiridos deshonestamente por su pariente María existe el reconocimiento oficial de la iglesia a este carisma particular que tú practicas con relación a las almas del purgatorio y también con aquellas personas que son tocadas por tu apostolado mi obispo me dijo que mientras no haya errores teológicos debo continuar él me dio su visto bueno mi párroco quien es también mi guía espiritual también consume estas cosas yo quisiera hacerte una pregunta que puede ser indiscreta tú has hecho tanto bien por las ánimas benditas que seguramente cuando mueras miles de almas te escoltarán al cielo seguramente tú no tendrás que pasar por el purgatorio no creo que me vaya a ir directamente al cielo sin pasar un tiempo en el purgatorio porque yo he recibido más luz más conocimiento y por eso mis faltas son más severas pero aún así espero que las almas me ayuden a subir al cielo sin duda alguna y María disfrutas este carisma o son una carga algo difícil para ti todas estas peticiones de las almas no yo no le presto mucha atención a las dificultades porque sé que puedo ayudarlas bastante puedo ayudar a muchas almas y me siento feliz de poder hacerlo María gracias por este hermoso testimonio una última pregunta podrías decirnos unas palabras acerca de tu vida bueno desde que era pequeña quise entrar en un convento pero mi madre me dijo que esperara hasta que cumpliera 20 años yo no quería casarme mamá me contó muchas cosas acerca de las almas del purgatorio y desde que iba a la escuela ellas me ayudaban muchísimo así que me dije a mí misma que tenía que hacer todo por ellas al terminar la escuela pensé en entrar en un convento ingresé con las hermanas del corazón de Jesús pero ellas me dijeron que mi salud era muy frágil para quedarme siendo niña enfermé de neumonía y pleuresía la superiora había confirmado mi vocación religiosa pero me recomendó buscar una orden menos austera que esperando unos años yo quería yo quería sobre todo entrar a una orden de clausura y hacerlo inmediatamente pero después de dos intentos más la conclusión fue la misma mi salud era muy endeble por lo tanto me dije que entrar en un convento no era la voluntad de Dios para mí sufrí interiormente muchísimo yo me decía que el señor no me había mostrado lo que él quería para mí hasta el momento en que él me confió esta tarea en favor de las almas del purgatorio a la edad de 25 años me hizo esperar 8 años y 8 más en casa fuimos 8 hijos yo trabajaba en nuestra granja comenzando a los 15 años luego me fui a Alemania como sirvienta de una familia campesina después volví a trabajar en la granja aquí en Suantán desde la edad de 25 cuando las almas empezaron a venir tuve que sufrir mucho por ellas ahora estoy mucho mejor físicamente eso es todo que sufrir es todo